Llegamos al Parque Nacional de Iguazú donde se encuentran las cataratas, una de las 7 maravillas natural del mundo. Los precios de los pasajes para venir a Foz de Iguazú desde Santiago de Chile nos costaron... Música Acá dentro del hotel también hay para comprar algunos souvenirs y recuerdos de las cataratas de Iguazú. Y como pueden ver los precios son bastante económicos. Por lo menos los imanes cuestan 8 reales y 2 por 15. Ahora estamos en la recepción esperando que llegue nuestro día a buscarnos para ver qué vamos a hacer. Como el clima está bastante variable vamos a esperar a ver qué nos recomienda él. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Vamos a pasar a una farmacia a comprar repelentes y algunas cosas que necesitamos para el paseo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a llevar un repelente cuesta cerca de 25 reales y un desodorante de 18 reales. Ahí les voy a colocar... Ah, hay un agua. Ahí les voy a colocar al cambio cuánto da esta cuenta. Ahora vamos llegando a un laboratorio para realizarnos un PCR ya que lo necesitamos para ingresar a Chile en los próximos días. El lugar se da más viva labor y nos trajo nuestra guía. Así que vamos. Prontinho. ¿Listo? Gracias. ¿Y esta conferencia de su nombre va a pasar? Eh, no entendí. ¿Conferencia de su nombre en Tuvito acá? Eh, sí, está bien. ¿Cierto? Puedes llamar. Gracias. Llegamos al Parque Nacional de Iguazú donde se encuentran las cataratas. Una de las siete maravillas natural del mundo. Nuestro guía nos dejó por aquella zona y por acá debemos comprar las entradas al parque. Luego de eso nuestro guía nos recogerá por detrás de este lugar donde continuaremos el recorrido en la Vans. Y desde allí llegaremos hasta una zona donde debemos caminar aproximadamente un kilómetro. Por acá se compran las entradas. Vamos para allá. Según tenemos un descuento por tener nacionalidad venezolana. ¿Cuánto país? Eh, de Venezuela. ¿Son dos adultos? Eh, dos adultos. Eh, compromete en el pago. Esos son los boletos para esta casa. Ok. Muchas gracias. Finalmente las entradas nos costó 85 reales cada una. Creo que aproximadamente son unos 20 dólares. De todas maneras voy a dejárselo por acá para confirmar. Eh, y sí, tuvimos un descuento por tener nacionalidad venezolana. Acá vamos a validar los boletos que compramos hace unos minutos. Para luego ir por aquel lugar que van a estar esperando a nuestro buen amigo Rodrigo. Que es nuestro guía. Ocho. Ochoa. Ochoa. Sí. Sí. Gracias por ver el video. La directora o el director que esté a cargo de este parque tiene una casa dentro de este lugar donde puede vivir mientras esté ejerciendo la función de director del Parque Nacional de Iguazú. Es bastante interesante esa información. También nos comenta nuestra idea que la caminata acá en Brasil es de 1.3 kilómetros de caminería como tal con vista a las cataratas. Mientras que en la parte de Argentina son cerca de 7 kilómetros. Brasil cuenta con un 30% de las cataratas mientras que Argentina con un 70% de las cataratas de Iguazú. Se dice que Brasil tiene más vistas y Argentina tiene más recorridos dentro de las cataratas. Estamos a punto de llegar al punto donde debemos comenzar a caminar. Esto que se ve acá es el Hotel de las Cataratas de Iguazú. Esos buses son turísticos que permiten realizar el recorrido que acabamos de hacer pero con un poco más de libertad. En la fila creo que por acá es el ingreso ya hacia la caminería de las cataratas. A lo lejos ya se puede escuchar las caídas de agua de este increíble lugar. Parece que por acá hay unos días explicando el recorrido. Pero ya, entiendo. Está el día del bus que acabamos de ver explicando cómo van a hacer el recorrido ellos. La primicia de la primera vista que se alcanza a ver de las cataratas de Iguazú. Este es el primer mirador de acá. de las cataratas de Iguazú, aquel lugar ya pertenece a Argentina, mientras nosotros estamos viéndolo desde Brasil. Este lugar es bastante visitado por los turistas, a pesar de que el clima no es el mejor nos comenta nuestro guía, pero estamos a 18 grados y es un clima bastante agradable, por lo menos para nosotros. Las caídas de agua son sorprendentes, si tienen la oportunidad de visitar este lugar, no se lo pueden perder, ya que van a disfrutar bastante de esta maravilla natural. Por acá comienza la caminata de 1.3 kilómetros para recorrer toda la caminería de todas las vistas hacia las cataratas. Seguimos caminando ya y por todas partes hay excelentes vistas para tomarse alguna foto, para hacer tomas de video, así que es bastante recomendado este lugar. La mascarilla no es obligatorio usarlas acá en el parque nacional de Iguazú, como pueden ver la mayoría de las personas no la están utilizando. Ahora, sobre los precios de los pasajes para venir a Foz y Iguazú desde Santiago de Chile, nos costaron 50 mil pesos aproximadamente, porque tomamos un buen descuento que tenía la aerolínea JetSmart, eso es aproximadamente unos 80, 85 dólares. La verdad, bastante económicos, ya que por lo general estos cuestan entre 100 mil hasta 250 mil pesos chilenos. En cuanto al precio del hotel fue de 100 dólares por las tres noches para dos personas, lo que quiere decir, aproximadamente unos 33 dólares por cada noche. En varios puntos del recorrido de los 1.3 kilómetros, hay lugares como estos que son miradores en los que te puedes tomar unas muy buenas fotos. No dejo de recomendar este increíble lugar, así que pueden venir a ver si están cerca de acá de Iguazú o si están en Santiago de Chile, la verdad, no están por todos estos días. En cuanto a nuestro guía, que en algún caso se pueden ver algún tipo de tigre que es pequeño, no recuerdo ahora el nombre, pero también nos dijo para nuestra tranquilidad que hasta ahora no hay información de ataques por parte de ellos a personas, así que podemos estar bastante tranquilos. Vamos a seguir caminando y seguir disfrutando de estas vistas. Miren esto, voy a voltear la cámara y van a ver una increíble caída de agua, la cual es conocida como la Garcanta del Diablo. Es una vista maravillosa. Es increíble la vista que se puede apreciar desde este lugar. Ese lugar es conocido como la Garganta del Diablo. Vamos a llegar hasta aquel punto donde vamos a estar bastante cerca de la Garganta del Diablo, por lo que creo que vamos a tener una mejor toma de este lugar. Hacia acá baja el agua y como pueden ver hacia donde miremos hay diferentes saltos con increíbles pistas y unas maravillosas tomas que pueden salir acá en Foz de Iguazú. Si vienen a este lugar es recomendable traer un impermeable para protegerse del agua, ya que según nos comentan que más cercano hacia la Garganta del Diablo nos podemos bajar. Nosotros vinimos preparados, pero si no traen alguno desde Chile o desde donde vengan, la mayoría de los hoteles venden estos impermeables bastante económicos. Acá ya se pueden ver unas increíbles pistas de esta caída de agua. Estamos bastante cerca de estos saltos. Ya estamos preparados para acercarnos más a la Garganta del Diablo. Mientras más nos acercamos a la caída de agua, la brisa es mayor. Desde este mirador se puede casi una vez ver la Garganta del Diablo desde cerca. Por acá, por acá, donde la gente se está tomando bastante experiencia. Vamos a ver si podemos acercarnos para poder mostrarles este lugar. Miren, que pretende. Y así es, como les comenté, desde este lugar nosotros entramos en el Paraná, Brasil, pero si entramos hacia el otro lugar podemos ver Argentina. Dicen que la mejor pista de la Garganta del Diablo se encuentra en Argentina. Y es que en aquel punto se puede ver una bandera argentina y hay un mirador en el que puedes ver la Garganta del Diablo prácticamente de todos los pies. ... ¿Qué te parecíos, César? Sí. Ya vamos de regreso y aquí vamos al Makuku Safari, en el Makuku Safari tenemos que caminar un poco y luego vamos a bajar en un bote hacia aquel lugar, la verdad estuvo increíble este paseo que hemos realizado hasta el momento, así que escuchen la opinión de Fretan, ¿qué te pareció las cataratas? Acá al terminar el recorrido ya nos está esperando nuestro guía para continuar los paseos que vamos a realizar el día de hoy ¡Gracias!